vamos y allá viene fátima ella tiene 19 años ella es fátima hernández y ella modela si su pasatiempo es comprar ropa en comprar ropa donde venden de a dólar ella compra ropa de a dos por el dólar sale más barata y de marca su futuro esposo dice que tiene que trabajar mucho sí para que compre las camisitas de corichores de adora no las cajas de un solo y me aburriste que tuvimos paseos a ti mira que atrevida haga esa mirada más para acá vamos para acá vamos para acá que no se ve bien se la llevas o te la mando mi pie mi pie mi pie otra vez corre hoy sí hasta vale el pie dice que está cuica está que usted es chapinado usted patuado miren me golpea a tocar y te juro que te tocó más como como explíqueme cómo va a ser pero no las enfoco a las dos espere espere mejor tú de aquí me voy a bajar porque yo tengo miedo de fumarme ahí para no chocar pero espera a ver quién pasa más rápido usted ganó Jennifer usted ganó porque la Roma es enviante ya que están metido ahí hoy pásense allá se salió ya vas a ver que le de ella para acá y vas a ver el incontro agarro ahí aquí va ya vas a ver 1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 7 7 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 11 13 14 15 15 17 16 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 20 19 19 19 20 19 20 19 20 21 22 23 24 25 es lo bonito que no llovió va hubiera llovido no había servido para divertirse un rato para distraerse lo que es un rato muy agradable qué pasó ya ahorita pues vamos a medio vídeo algunos saludos a todos sus fans a dios martínez a dios guapito saludos a minto moran y a bayron moran a armando arevalo a luis hernández austral hernández y a mi familia chica muchos besos y bendiciones a todos los del gol y todo el nuevo amanecer incluso fuimos a convivir con ellos para ellos y para los chapulines muchos besos y bendiciones y pues darle gracias a nuestros suscriptores por suscribirse a nuestro canal y que compartan nuestro canal como las bellasitas sb y bendiciones para cada uno de ellos ay está bien rica el agua y el el agua está mojada o no se pongo un reto a la cena va un reto cada uno ese que te quites la camisa qué fue hija y vos cuál es el reto que le vas a poner lo mismo si quieres va dale pues va mira mira fátima lo hizo lo hizo dios lo lia dime la gran panza que tengo me matan es mentira mi teléfono calzón chino calzón chino eso duelen dice mamá yo nunca he hecho calzón chino ni me han hecho pero dicen que duele porque le meten en la zaga una te reto calzón chino te quiere meter el calzón seguro que son chinos te reto a celos no ella como manda calzón manda calzón a la cena bueno y las chicas van a nadar un rato ahorita dice nada después ahí está culeca jajaja 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 miren ahí está en poses de relajación jajaja 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 toda la vida hay que poner mi pie para decir jajaja que algo tenga cicatrizado pero yo siempre voy a decir jajaja jajaja una técnica de relajación jajaja jajaja permítanme mi pie para decir no mi pie jajaja jajaja acuerde que la que diga mi pie es patina jajaja miren jajaja como pueden ver jajaja jajaja la chica del agua jajaja 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 déjame que comparta pues sí amar es compartir usted no usted no comparte no es amor no es amar compartir no ¿por qué? usted está enamorada ay sí quiero chocolates chocolates ¿qué quiere? hermosas no, no diga pues aquí en la cámara ¿qué quiere? yo quiero unas cajas de chocolates porque el chocolate me fascina yo creo que vieron videos ahí que me encanta el chocolate ok algún suscriptor que quiera comunicarse con el canal para regalarle chocolate y rosas rojas y y y me encantan los osos bueno también una chica del del canal va a estar cumpliendo año sí el 14 de ¿de qué? de octubre del 14 de octubre está cumpliendo año una un integrante un integrante del canal ajá si alguien quisiera regalarle un regalo de sorpresa un regalo de sorpresa un regalo de sorpresa se puede comunicar con el número del canal con el número del canal no porque ¿qué tal se comunica con la del cumpleaños? no va a ser sorpresa entonces es mejor entonces es mejor que se comunique con la del canal bueno solo les puedo decir que yo no voy a ser la cumpleañera está entre las otras este integrante pero el que quiera hacer una tip y quiera hacerle un regalo de sorpresa a la cumpleañera se puede comunicar conmigo o con el número del canal ajá en que sea una flor es una rosa es un detallito bonito no a mí la rosa sí me encanta la rosa roja los chocolates los ojos bueno si usted quiere comunicarse con el canal con el whatsapp del canal ahí va a estar en la descripción por si quiere tener un detallito con cualquiera de estas chicas sacarle una sonrisa sacarle una lágrima de alegría yo te digo que voy a llorar a si alguien te dijera llorar yo sí porque nunca nadie me ha regalado un chocolate o rosas o un peluche nunca o sea se ganaron tu corazón yo quizás lloro ese día mira que ella intentando salir del agua y no puede no puede llamamos a una grúa ¿o qué? suela ¿qué te quiso? para que lo lleven ya va a jugar ya va a jugar ya va a jugar no está listo está listo está listo está listo cansada y bueno los vamos a ir despidiendo de este video pues muchos besos y bendiciones para cada uno de nuestros suscriptores y de los que se suscriban, compartan nuestro video como los pueden encontrar o sea como bebesitas de CB y pueden compartir nuestro video y para que vean nuestros contenidos y pues besos y bendiciones para cada uno Gracias